Bueno, hola Felipe, ¿cómo estás para el Juego de Almagro? Una derrota que duele hoy por ahí, porque lo he hecho con Juventud Unida, que fue un gran juego de Almagro, donde pudo merecer el triunfo, y hoy, por ahí con todas las expectativas de conseguir el primero del 2007, se va con una derrota con Ferro. Sí, todas las derrotas son dolorosas, yo creo que el partido fue en línea general de parejo, pero estamos pasando por un momento también que erramos situaciones muy claras, demasiado claras, entonces, en un fútbol tan parejo, no podemos errar los goles que erramos. Yo tuvimos la posibilidad de saber que Piogui la baja en el borde de la idea chica, tuvimos la de Pochos, o sea, chances más claras que esas son difíciles de crear, Reñiro quedó mano a mano en segundo tiempo también. Eso por un lado es un problema que estamos pasando muy grande, que es la falta de gol, que bueno, vamos a hacer lo posible por resolverlo, y por otro lado, la completamos con la distracción en el área. Eso sí es algo que no nos venía pasando, es una virtud de Ferro, pero nos cabecearon tres córneres, el primero la atajó a Limuchín, el segundo fue por arriba, el tercero fue gol. Aparte, las tres veces con el mismo córner, con la misma jugada, el mismo movimiento, son errores que en el fútbol de profesionalismo no se pueden cometer, pero bueno, hoy los cometimos. Y eso te iba a preguntar porque hablábamos antes con Marcelo Escatolado, por ahí están padeciendo la falta de efectividad hoy dentro de tres cuartos de cancha, porque por ahí uno se le queda en la retina al partido con Chacarita, que fue el mejor, donde entraron al área y hicieron gol. Hoy por ahí está padeciendo un poco eso al magro. No, son partidos distintos, el partido de Chacarita es un partido que atacamos a un equipo con espacio, son partidos muy distintos, o sea, Chacarita es un equipo que sale jugando, nosotros recuperábamos la pelota en la transición y nos íbamos de cara al arco, cuatro contra dos o tres contra dos. El partido de Juventud y el de hoy, no, atacamos siempre a un equipo con una línea de cuatro, en realidad son dos líneas de cuatro, pero la línea de cuatro siempre muy ordenada, los dos cinco muy ordenados, entonces son partidos distintos, a Chacarita lo atacamos en superioridad numérica y acá atacamos en inferioridad numérica, porque ellos siempre defendían mínimo con seis, pero igualmente quedamos de cara al gol muchas veces, muchas veces de cara al gol. Y bueno, la efectividad no es algo que se trabaje, la efectividad es algo que se da o no se da, pero bueno, yo siempre voy a ser autocrítico, yo creo que al segundo tiempo el equipo se nos parte un poco, no empujamos como tenemos que empujar, queda la línea de cuatro, los dos centrales muy atrás y Chávez muy atrás, y el resto del equipo muy adelante, en el segundo tiempo quedamos un poco partidos, entonces ya no tenemos el dominio que teníamos, sí, tuvimos la de Raniero, pero no tenemos el dominio del juego, y ellos con un par de córner les alcanzó para ganar, así que nosotros no tenemos que mirar la mala suerte, tenemos que mirar las cosas que podemos corregir, eso lo podemos corregir, la efectividad no, o sea, hay días que la plata va a entrar y hay días que no va a entrar, pero hay cosas que hay que corregir, y para mí en el segundo tiempo bajamos claramente el nivel, bueno, hay que trabajar para eso. ¿Con qué te vas más preocupado? Porque cuando se perdió con Flanda me dijiste lo que más me preocupa es levantar el plantel, ¿hoy crees que estás en la misma situación? No, nosotros, esto es un campeonato muy largo, donde todos están, los equipos son muy parejos, y cuando vos agarrás una racha te acomodás, y cuando te toca la mala suerte, en el fútbol hoy juega eso, la realidad es que nosotros tuvimos a 3 segundos ganarle al Boy, con Juventud acá en el segundo tiempo hicimos todo para ganar, y hoy, si nosotros hacemos el primer gol, también es un partido que lo podíamos ganar, yo este partido lo equiparo con el de Madrid, es un partido muy parejo que el que hace el gol gana, nosotros tuvimos las chances, más claras que las de ellos, y hechas durante el juego, no con corne, tiro libre, durante el juego, no la convertís, si vos la convertís, probablemente el partido tenés muchas chances de terminarlo ganando, erramos, 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 ellos tienen mucho oficio, gente de experiencia, en un córner, no ganaron el partido, y eso sí te da bronca. Hay que trabajar para el próximo. Ahora, la última ya te dejo tranquilo. Bueno, ¿sirve ahora estos 11 días de parate, para por ahí reforzar un poco más tus ideas futbolísticas? No, este, esto de parate sirve, si habilitamos a, si logramos tener la suerte de habitar a Mateo Acosta, este parate sirve, porque nosotros necesitamos gol, y es un pibe que tiene gol, no va a ser el salvador del equipo, ni mucho menos, pero es un jugador de área con gol, que nos está faltando, entonces ahí el parate podría servir. Si no, no, el equipo, al contrario, si quiere jugar dentro de 5 días, cuando vos perdés, querés revancha rápido, y yo considero que no está mal el equipo, nos está faltando esa dosis de suerte que a veces la tenés, y cuando la tenés la cosa va bien, y parece que estamos jugando bien, y que todo el mundo juega bien. Te vuelvo a reiterar, si hoy Escatolaro mete el gol, o Piovi mete el gol, o Reñero mete el gol, que todas las chances las tuvimos mientras fuimos 0 a 0, el equipo hoy creo que estaba cuarto en el torneo, entonces terminamos poniendo con un córner, ahora estamos en la mitad de la tabla, quedamos libres, o sea que vamos a ir a parada, anda a saber dónde, pero bueno, hay que remarla.